Vamos al conteo, por favor, llegó el momento de hacer el conteo. Mucha suerte a los grupos que participan. Recuerden que con la votación mandan a uno a la final. Tres, dos, uno. ¡Talento ahora! Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. La presentación de Mitahori hoy. Vamos a comenzar con la evaluación. Proxíguense, por favor, el público que nos está apoyando tremendamente. El profesor Amauta, la primera evaluación de hoy, Mitahori mantiene un 47% de la votación. Profe, lo escuchamos. Bueno, quiero felicitar a Mitahori que cada vez nos sorprende más. Hace un muy buen uso de los elementos escenográficos. Hizo un buen desplazamiento coreográfico. Usó muy bien las líneas coreográficas del escenario. Tío, supo usar el espacio escénico. Y creo que se merece un buen. ¡Nueve! Muy pocas veces he visto al profe ponerle una nota tan elevada. Muy importante la observación que hacía, sin embargo. Carlitos, por favor, te escuchamos. Hola, chicos. Esta vez no me gustó mucho. Hubo muchas imperfecciones. Han descoordinado bastante. Las líneas de brazos no estaban en su lugar de pies tampoco. Sí han utilizado la gisodografía, todo eso que es una característica suya. Pero me faltó más disco, más baile. Que no, o sea, no fue a la perfección hoy día, chicos. Lo que tiene que trabajar más en la coordinación, la sincronización entre grupos, ¿ok? Atención, seis. Tenemos quince. Atención, quince hasta el momento, doce evaluaciones. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mitajori, bien. Muy buena puesta en escena. Excelente producción de vestuario. Hubo fuerza, pero hay que tener en cuenta que la fuerza hay que controlar a medida que uno va bailando. Porque a veces, sobre exagerar fuerza, se ve sucio el baile. ¿Me entienden? Hubieron algunas fallas coreográficas que por una parte se olvidaron. Así que mi puntaje es ocho. Ocho. Veintitrés puntos hasta el momento. Continúa la evaluación. Valeria, por favor. Muy buenas tardes, Grupo Mitajori. Coincido mucho con lo que dijo Manolo en cuanto a la fuerza. Si la van a utilizar, se veía muy bien, pero cuando la exageran se notan los pasos muy sucios. El momento de la pareja no se vio bien porque no llegaban a coincidir con los pasos y el momento de la coreografía que tenían que realizar. Se notaron varios pasos sucios. Tal vez hubiera sido un poco de variación igual, pero la expresión, chicos, felicidades. Y bueno, tienen que mejorar, ¿no? Este aspecto. Seis, veintinueve, veintinueve puntos hasta el momento. Jimena, por favor. Chicos, ciertamente lo único que le voy a pedir a Rodrigo, él baila espectacular todo, pero necesito que controle su fuerza un poquito. Sobre exagera un rato más que los deja a los demás un poco más bajos. Es solamente eso que tiene que medirlo a estas alturas de la competencia. Él ya debe saberlo dominar. ¡Nueve! ¡38 puntos! Un promedio interesante. 38, obviamente nada despreciable. Eso es lo más importante. 38.